El material que necesitamos para insertar la vía subcutánea serán unos guantes, unas gases, la vía subcutánea, el tapón que luego conectaremos, un desinfectante tipo alcohol de 70 grados o tipo povidón ayudada o el más común cloresidina, una jeringa, una aguja para cargar y la medicación que vayamos a administrar. Por otro lado, si queremos poner sueroterapia necesitaremos el suero, el sistema para regular también la velocidad del suero y un apósito transparente para fijar la palomita. En primer lugar, nos lavaremos bien las manos y una vez que nos lavemos las manos, nos ponemos nuestros guantes. Preparamos nuestra gasa con cloresidina, como hemos dicho, o povidón ayudada o alcohol de 70 grados. Prepararemos la vía subcutánea. La vía subcutánea está compuesta de este dispositivo más una alargadera. ¿Qué tendremos que hacer? Primero, retiraremos este sistema de seguridad simplemente apretando ambos lados del centro y lo dejaremos preparado aquí. Retiraremos el apósito y nos vamos al brazo de la paciente. Normalmente la zona de inserción más común para el tercio medio del brazo. En nuestro caso, hemos elegido la zona del tercio medio del brazo. Limpiaremos la zona. Una vez que tengamos limpiado, el dispositivo os dais cuenta de que tiene unas flechas que es lo que se dirigirá hacia la parte de la mano. Colocamos en plano, no hace falta coger ningún pellizco, colocamos en plano y presionamos el botón rojo. Ya tenemos insertada la vía subcutánea. Ahora procederemos a poner la guía. La guía, quitaremos el tapón de seguridad que encajará perfectamente aquí. Colocaremos el tapón que nos protegerá de elementos extraños. Cogeremos la jeringa y la aguja, romperemos la ampolla con cuidado. Quitaremos el tapón de la aguja para cargarla. Introduciremos la aguja dentro de la ampolla y cargaremos. Una vez que hayamos cargado, retiraremos el aire sobrante y volveremos a encapuchar la aguja. Una vez encapuchada, giramos y retiramos la aguja. Y nos quedaríamos con el cuerpo de la jeringa. La administración de la medicación hay dos fórmulas. Tenemos el tapón y tenemos la jeringa. En la jeringa, como si fuéramos a escribir, apretamos y giramos. Y una vez que hemos girado, vamos introduciendo lentamente la medicación. Esta es una fórmula. O bien desenroscamos el tapón, conectamos la jeringa y administramos la medicación lentamente. Una vez que hayamos terminado, quitamos la jeringa y volvemos a poner el tapón. Para darle más autonomía al paciente, podemos quitarle la guía. ¿Y cómo la haríamos? Simplemente sujetaríamos la parte de arriba y presionaríamos en los laterales. Retiraríamos la guía y el tapón de seguridad que antes habíamos retirado del tapón rojo, lo conectaríamos de esta manera. De esta manera tendríamos la vía subcutánea, que nos daría mucha independencia. Y por otro lado tendríamos la guía, que volveríamos a colocarle su tapón de seguridad y lo guardaríamos para el caso de que tuviéramos que administrar medicación.